Boni lo mueve, tiene al bombón cuando quiere Ah, bueno... No, no, estoy toda esa acomodada, no, decime que no está mal. Ay, qué lindas. Este, 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 me mata a este. No, 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 no. Esa esculpa la Evelyn. Qué papelón. Ahora se dan cuenta que soy la más seria de todas. Soy la más seria de todas, se dan cuenta. Yo tengo aquí la casa rosada después de esto, chicos. Hola. Y el pobre, pobre sonidista queriéndome poner el... Qué orgüeno, qué locura. Queriéndome poner el... Ay, esto salió al aire. Qué papelón. ¿Salió al aire de verdad, me estás diciendo? Sí, señor. Claro. No tengo idea. Ustedes estaban muy lindas, la de negro, ¿quién era? Toda desacomodada, toda desarreglada. Divina. Y ella después tiene que ir a hacer tareas serias. A mí me llamaron incluir la traición posterior. Claro. Me van a poner al aire y me van a escrachar. Te van a traicionar. Sí, ¿no? Chicos, esto es código. Yo parezco la vieja Lolo, ¿eh, viste? Escuchá, ¿qué? ¿Qué decir esto? Bueno. Y no vuelve Matilda la mejor, ¿eh? Matilda la mejor. Y no vuelve. Te lo saca pechito, Matilda. Matilda se... Es como que queda poseída. No, sí, sí. La cara, la cara. A mí me parece la tía en Año Nuevo. La tía en Año Nuevo a las 3 de la mañana. Evelyn, el único pasito que incorporó en su vida es el... Evelyn fue al bailando. Soy Doman. ¿Qué bailaste en el bailando? No es uno, es Doman y es el paso que hace para todo, Evelyn. No es uno, es Doman. Y a clases de baile. ¿No era la famosa chilipiorca? Es el ojo. Tía clases de baile, pero me dijeron... Te mandaron a casa. No un connection. Estaba cerrado. No había conexión. ¿Cómo engorda? La tele engorda 5 kilos, ¿eh? Olvidate. Ahí tengo un solo. Ahí tuve una parte que tuvo un solo. Ahí tuviste un solo. A ver al parlante. Esto es traición. Esto pasa en los colores. Esa es la previa antes de... Claro. Te bailan todo. Al bailando Matilda. Sí. Bailando 18. Marcelo, creo que... Mañana lo ponemos a la revista. Está muy bien, ¿eh? No estoy de acuerdo con esta televisión. Mañana lo ponemos a Trebuch.